Está Santi justamente con esta chica que sufrió este violento episodio y con su mamá. Adelante Santi, buen día. Buen día, Pollo. Hola chicos, ¿cómo andan? Así estamos en Zárate, en la casa junto a Valeria, que es la mamá de María Paz, de Pachu, que es quien fue agredida salvajemente por esta chica que fue con la amiga a este bar. Increíblemente, la historia no se puede creer, el motivo, lo que supuestamente motivó a esta agresión que sufrió Pachu, es una foto, una historia que ella sube a su Instagram, en donde se ve que ella estaba casualmente con el exnovio de la agresora. Entonces la agresora le manda un mensaje, amedrentando a Pachu, y a la hora y media, a dos horas, se aparece en el bar y la agrede de la forma que se ve en el video. Valeria, que es la mamá, estaba festejando su cumpleaños en ese bar y se vio interrumpido por esta salvaje agresión a tu hija. No me quiero ni imaginar lo que pasó por tu cabeza, Valeria. No, me quise morir. La verdad es que no pensé tampoco, en principio creí que María Paz había quedado envuelta en una pelea de otra persona y de repente, o pensé que también había convulsionado por eso el tumulto de gente, pero después cuando vi el video no podía creer. La violencia, la agresión y la bronca que tenía esa chica para conmigo. Como la dejó a tu hija. Exactamente, sí. Fue muy violento. Cuando decís convulsionado, aclaremos que lo contás porque Pachu hace tres años sufrió un ACV, ¿no? Exactamente, Paz tuvo un ACV, tiene secuelas, tiene una movilidad reducida, tiene una parálisis, una hemiparesia y lo que hizo, lo que se ve en el video, que no pudo defenderse y yo creo que esta chica sabía también que no se podía defender, o sabía de la condición, entonces creo que fue doblemente grave. Esta chica encima fue con otra, que cuando la amiga de Pachu que estaba sentada al lado la quiso separar o defender a su amiga, la amiga de la agresora no dejaba que la defiendan a ella. Exacto, se ve también en el video, teniendo la única posibilidad de una amiga que pueda defenderla, no lo hizo, no lo hizo, entonces no dejaban que nadie la ayudara. Ahora te va a saludar el pollo y Sandra, todo el equipo, pero yo quiero hacerte una pregunta más con respecto a qué pensaste, digo, porque es muy reciente lo que pasó con Fernando, Báez Sosa, en Villa Gesell, con chicos de acá de Zárate, ¿qué se te cruzó por la cabeza cuando viste cómo estaba tu hija toda golpeada? No, es que pensé que, yo digo, la podrían haber matado también, por eso en un posteo que hice dije a nueve días de la muerte de Fernando, porque pensé que la iba a matar. Si María Paz estaba sola, primero en la calle no puede correr, y segundo, ¿cuándo iba a parar? Entonces pensé que podría haber pasado lo mismo en otras circunstancias. Si estaba sola, con la fuerza, la bronca que tenía esa chica y el odio, pensé que podía haberla matado tranquilamente. Sí, sí, le queremos agradecer mucho, qué tal, buen día, a las dos, a María Paz, a su mamá, que nos atiendan, porque creo que los tiempos que corren es así. Lamentablemente hay valientes, como son ustedes dos, que tienen que dar la cara, no solo para pedir justicia por lo que pasó, sino también para que no vuelva a suceder, porque hay un montón de gente violenta que sigue haciendo su vida, y está mal. Y lamentablemente hay heroínas, que en este caso son ustedes dos, que tienen que salir a la cara por lo que suceda a futuro. Sí, sí, verdaderamente es un milagro verla bien. La imagen es... a mí me pasa como mamá que no la puedo ver, no me puedo imaginar vos. No, sí, imagínate el dolor, o sea, me dolió el alma cuando vi el video, porque en el momento no vi que eran esos golpes, y después la verdad que... y verla marcada y dolorida, porque aparte tienen todo el cuerpo marcas del golpe, Paz no tiene estabilidad, no pudo ni siquiera poner su brazo cuando caía, toda esa secuencia, yo digo, no se pudo defender, ¿entendés? Eso es lo que a mí me indigna. Que no pudo, o sea, lo único que atinó fue poner el brazo y esta chica no paraba. No paró. Qué locura. Digo, hasta cuando... me imagino si estaba sola, ¿cuándo iba a parar? Cuando la matara, cuando viviera sangre. Y qué coraje, y qué impunidad para hacer lo que hicieron a la vista de todos, ¿no? No importa nada. No te importa nada. Ahora, ¿qué pasa en Zárate, María? No, vos viste cómo entran al bar... Sí, 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 se llevan el mundo opuesto. Como si nada. Sí, 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 absolutamente. Sí, exactamente, pero aparte, o sea, yo digo, ¿cómo, con qué cara entrás así a un lugar público? No importa dónde, pero lleno de gente como que son dueñas de la vida de la otra persona. Valeria, justamente eso, me parece que querían las chicas, que ahora te voy a preguntar cuántos años tienen, querían que las vieran. No es que las fueron a esperar a una esquina, un paredón, un lugar poco iluminado. Un restaurante lleno de gente, querían ser vistas. ¿Cuántos años tienen? Sí, 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 19 años. Te consulto si hiciste la denuncia y si hay iniciado una causa por lesiones mínimamente. Sí, hice la denuncia y después, por recomendación de mi abogado, Marcelo Urra, hice también la denuncia penal. Ajá. Sí. Sí, porque no quiero, o sea, María Paz no se pudo defender, entonces yo quiero defenderla. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? En este sentido. Con lo legal. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa en Zárate? Otra vez Zárate, otra vez hablando de violencia entre jóvenes. No quiero señalar un lugar, como dice el Pollo siempre, no es un solo lugar, es lo que nos está pasando como sociedad. Pero ahora el foco está puesto en Zárate y quiero contarles un detalle, la particularidad, que nos demuestra además que Zárate, si bien es una ciudad grande, no deja de ser o no deja de tener esta cosa de pueblo, ¿no? Bueno, María Paz fue compañera de Comelli, compañera de colegio. Corríjanme, chicas, si estoy diciendo algo más. Fue compañera de colegio de uno de los 10 rugbyers que están hoy involucrados en la muerte de Fernando. ¿Es así? Sí, sí, es así. Conocíamos a Enzo. Y bueno, los otros chicos también, porque lo que decís, Zárate es chico. Nos conocemos, nos conocemos. Bueno, sí, es una tristeza lo que pasó. Uno tampoco lo puede creer como madre. Estás, o sea, es como repartido el dolor, porque también siento dolor por los papás de estos chicos, porque a veces no es todo como se dice, que es culpa de los padres 100% para mí. Creo que hay padres de los chicos detenidos que deben estar dolidos y se deben sentir, obviamente con la responsabilidad, pero con un dolor yo creo que nadie quiere que su hijo haga esto. Valeria, Valeria. Yo pensé en la mamá de esta chica que la golpeó a Paz, ¿entendés? Pensé en la mamá, pensé en la chica, en qué le pasa a esta nena para... ¿Cómo? ¿La conoces a la mamá? No, no la conozco. ¿Tampoco intentó contactarte? No, no habló nada. ¿Y vos a ella? ¿Pero disculpas algo hubo? No, no, tampoco, no lo intenté, no sé, no lo pensé. En un momento se me ocurrió, pero después, sí. ¿Y a vos ahora que seguramente es muy probable que esta mujer y su hija estén mirando el programa, ¿te gustaría decirles algo, dejarles algún mensaje? Digo, estoy hablando de la agresora de tu hija y de su mamá, que quizás están viendo el programa y están viendo tu relato. ¿A vos te gustaría decirles algo? No, eso es lo que te digo. Siento pena también porque como madre yo me moriría si María Paz actuar así. Creo que ninguna madre quiere ver a su hijo en ninguna de las dos condiciones, ni como mi hija, ni golpeando a otra así con tanto odio. No sé qué le pasa a los chicos, no sé qué pasa a las familias. Te equivocás. Hay madres que sí quieren ver a sus hijas así, hay madres que fomentan la violencia de sus hijas. Vos sos una madre de bien y probablemente no te lo puedas imaginar, pero repasando lo que nos cuentan muchos ciudadanos, muchos vecinos tuyos de Zárate, en varios casos son hijos de padres violentos, los imputados por el crimen de Fernando. Es realmente muy preocupante lo que está pasando con los jóvenes hijos de padres violentos que deciden no revertir la educación que tuvieron. Sí, no es defender, pero yo creo que las posibilidades, uno siempre quiere progresar y avanzar, ¿entendés? No sé, ojalá puedan conseguir ayuda a alguien, profesionales, gente que las guíe, que cambien, porque esto termina cuando matan a alguien, por eso yo quiero hacer algo por ahí. No sabemos si termina, ¿sabés? Porque mataron a Fernando y hoy estamos contando otra agresión y la verdad es que nos preocupa mucho. María Paz nos está escuchando, ¿no es cierto? Está conectada, ¿no? Sí, 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 nos está escuchando Pachu. No sé si quiere hablar. ¿Tenés ganas de hablar, Pachu? ¿Querés saludar? ¿Tenés ganas? Sí, hablo si querés. Mi amor. Bueno, primero, ¿cómo estás de los golpes? Te vemos ahí, recién nos hacían un primer plano y tenías la carita bastante lastimada, que te duele. ¿Cómo te estás recuperando? Sí, me duele mucho la cara y... No, estoy bien yo igual. Pachu, ¿las viste venir o te sorprendió? Sí, por eso me senté, porque ya me había mandado un mensaje y cuando veo que se acerca así, como de una manera muy violenta, me senté porque me asusté y no sabía cómo avisar, cómo decirle a mis amigas, nada. Pero cuando te mandaron ese mensaje, ¿vos pensaste que realmente iban a ir a agredirte? ¿Le informaste a alguien? ¿Le comentaste a tu mamá? ¿Te tuviste miedo? No, yo no pensé. Claro. No pensé que iban a ir, que iba a ir al lugar. O sea, pensé que lo tomé como que, bueno, me mandó un mensaje y listo. ¿Y qué decía el mensaje? Pensé que quedaba ahí. ¿Qué decía el mensaje? Que me iba a romper toda y me insultaba. Pachu, con todo lo que pasó con Fernando, que la verdad...